Saludos amigos, bienvenidos una vez más a nuestros tutoriales sobre productos Wave. En esta ocasión les mostraremos cómo realizar la configuración básica de un inversor Wave Senuidar de la serie SWE, destacando que el menú de configuración es el mismo para todos los inversores de la familia SWE y además que los mismos vienen con una configuración predeterminada de fábrica, por lo que solo será necesario configurarlo si queremos personalizar algún parámetro. Bien, sin más preámbulo, comencemos la configuración. Lo primero que haremos será apagar el breaker que alimenta el inversor, así como los que manejan artículos conectados al mismo. Luego nos dirigimos al panel de control que está ubicado en la parte superior del inversor. En el panel disponemos de cuatro botones para la configuración, dos selects que presionados al mismo tiempo nos permiten entrar al menú. El primero nos permite movernos hacia los lados a través de los diferentes ítems, el segundo nos permite cambiar los valores a cada ítem, un tercer botón para confirmar los datos configurados y un cuarto botón de silencio para apagar el beep de notificaciones en caso de desearlo. Accedemos al menú y vemos que el ítem del voltaje comienza a parpadear. Si queremos variar su valor, utilizamos el segundo botón select y elegimos el nivel de voltaje deseado. Si queremos variar otro parámetro, por ejemplo, el amperaje de carga, utilizamos el primer botón select para movernos hasta dicho parámetro y el segundo botón select para elegir el valor deseado. Este mismo proceso se repite para cualquier otro valor que queramos cambiar. Por ejemplo, tipo de batería, capacidad de batería, modo bypass y otras opciones. Una vez hemos terminado la configuración, presionamos el botón confirmar para salir del menú, apagamos el inversor y lo damos de nuevo y listo. El inversor ya está configurado de acuerdo a los valores que hemos seleccionado. Bien amigos, hemos terminado con la configuración básica de un inversor SW. Como pudimos ver, es un proceso rápido y sencillo que nos permite configurar el inversor de acuerdo a nuestras necesidades. Si deseas saber más sobre nuestros productos, puedes seguir nuestros tutoriales donde podrás conocer sobre configuraciones, instalaciones, nuevos productos y mucho más. Si te gustó el video, suscríbete, dale like y comparte. Hasta la próxima, muchas gracias.